Hola, muy buenas, soy Esquizolol y aquí os traigo el vídeo sobre el mejor móvil de este año 2017, o al menos para mí, el OnePlus 5D. Antes de empezar con la review, quiero aclarar dos cosas. La primera es que creo que aquí estáis viendo el vídeo porque estáis pensando en compraroslo. La primera cosa que quiero aclarar es que se distribuye de dos maneras diferentes, 6 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento. Si dudáis entre uno y otro, simplemente ir a por el más barato, ya que si quisierais el más tope, lo tendríais clarísimo, ya que es porque os falta almacenamiento, ya que por la RAM no lo hagáis, básicamente. Y la segunda cosa que quiero decir es que tengo una comparativa contra el Huawei Mate 10, que también está en mi canal, así que ahí hay bastante información y os recomiendo que veáis el vídeo. Empecemos por el lado estético, y es que estamos ante un móvil muy parecido a la anterior generación, el OnePlus 5, que simplemente hemos añadido un lector de guayas un poco más arriba del logo de OnePlus, y hemos bajado un pelín el OnePlus 5 abajo. Además, en la parte de la cámara tenemos una rebaba, digamos, que se fusiona con el chasis de manera más gradual y no tan exagerada como en el OnePlus 5. Por la parte frontal tenemos una pantalla de estas completas, que la verdad es que le hacen bastante gracia al móvil, ya que en el OnePlus 5 teníamos más marcos, y en este caso, con una pantalla de 6 pulgadas, pues tenemos mucho más aprovechamiento de pantalla. Aún así, tengo que decir que, en contrapartida contra otros móviles de gama alta, tenemos en los laterales un poco de marco de color negro, que la verdad es que en otros móviles de gama alta, de pantalla infinita, que es como se le suele decir, pues no lo tenemos. Y eso ensucia un pelín la estética, pero la verdad es que da igual, o sea, el móvil es muy bonito. Y desde luego, nada más tocarlo, notamos que es de muy buena calidad. Además, tenemos el alert slider a la parte izquierda, que gracias a él podemos poner el móvil en silencio, o en no molestar, o con el timbre funcionando, o sea, que es una funcionalidad muy guay, que de hecho, estaría muy bien que lo implementaran en otras marcas. Creo que estamos ante una magnífica pantalla para un smartphone, y es que estamos ante 6 pulgadas de pantalla, en una relación de aspecto 18 novenos, con un 79% de aprovechamiento de la pantalla, fabricada por Samsung, una AMOLED, por supuesto. Y tenemos que decir que da muy buenos resultados. Esta relación de aspecto, además, nos ayuda mucho a la hora de leer texto y demás, porque recopilamos mucha información en toda la pantalla, y la verdad es que se agradece a la hora de consumir texto. El problema más bien viene luego, y es que cuando reproducimos, por ejemplo, uno de nuestros vídeos, tenemos unos marcos a derecha e izquierda que entorpecen un poco la experiencia de usuario, porque no estás aprovechando toda la pantalla, digamos. Esto tiene remedio, quiero decir, se puede expandir a pantalla completa, pero vamos a tener una pérdida de información. Como os podréis fijar en este vídeo, por ejemplo, mi reloj, podemos ver más o menos la hora a la que es, y tenemos el globo, y mirad la altura de mi pelo. En cambio, cuando yo apaisé la pantalla, y la ponga a pantalla completa, no vais a poder ver la hora que marca el reloj. Y así, por ejemplo, en otras informaciones. Por ejemplo, si veis una película subtitulada, es probable que parte de los subtítulos os los veáis recortados, y no podáis leer bien los subtítulos si los han puesto demasiado bajos, ya que tendremos un recorte en la parte de arriba y superior, arriba y inferior, que diga, y no tenemos toda la información real del vídeo que estamos reproduciendo. En general me parece superior el de OnePlus 5T, y es algo que, sin necesidad de estar aquí, yo me había dado algo de cuenta, así que simplemente... ¿Veis? Ha desaparecido la hora del reloj. ¿Por qué? Por el recorder. Pero el globo cuenta. Ya que estamos aquí, tengo que decir que el sonido del teléfono es muy bueno, el volumen máximo es espectacular, está muy bien, y no entiendo cómo en otras reviews dicen que no es nada del otro mundo. A mí me parece, de hecho, muy muy potente, y ojalá tuviera yo ese sonido en mi S8. La calidad del audio no será la mejor, pero en cuanto al volumen máximo es una pasada. Me chirría un pelín ver a gente decir que esta pantalla no llega a la calidad de otras gamas altas, como podrían ser el Samsung S8, Note 8, Pixel XL, etc. Tenemos que recordar que estamos ante una pantalla AMOLED, fabricada por Samsung, que da muy buenos resultados, y que sí, es Full HD, eso está claro, un poco estirada. Pero os recuerdo que la mayoría que tienen un teléfono Samsung de gama alta, estamos usándolo en Full HD, por eso es que viene predeterminado en Full HD. Y es que, en cuanto subimos la pantalla a una calidad 2K, la verdad es que empezamos a perder una preciosa batería, que en esos dispositivos sí se nota cuando empiezas a arrancar un pelín de batería. En cambio, este OnePlus tiene unas virtudes que otros gamas altas, con una mejor calidad de pantalla, supuestamente, tienen algunos problemas que este OnePlus no tiene. Por ejemplo, el Pixel 2 XL, en cuanto giras el móvil un poco, azulea, pierde los colores, etc. Este OnePlus 5T creo que se ve perfecto en cualquier situación. Yo lo he estado usando y no he tenido ningún problema, y no he notado ninguna falta de nada. Quiero decir, es una muy buena pantalla, que igual no llega a la calidad suprema, que tienen los Samsung S8, etc. Pero al menos no padece algunas fallas, como pudieran tener el V30 o el Pixel 2 XL. Y eso es de agradecer. En cuanto a consumos de batería, pues estoy súper contento. Al fin y al cabo, mirad estos consumos, papi. Como podéis ver, uno de los primeros días fueron 4 horas 3 minutos, con un 40% de batería restante. 5 horas 15 minutos, 23%. 6 horas 40, 7%. 5 horas 18, 38%. 6 horas 5 minutos ese día. 7 horas 12 minutos me quedaban 13%. 6 horas 27 minutos quedaban 10%. 5 horas 39 minutos quedaban 26%. 7 horas 44 minutos. Como podéis ver, es de ese mismo día, que saqué 7 horas 44 minutos. Y tenía básicamente mucho uso de Wi-Fi, pantalla activa un montonazo de veces, pantalla encendida, nada de carga, etc. 8 horas 8 minutos. 4 horas 57 minutos, es a 5 horas con un 20%. Vamos, unos consumos de batería excepcionales. Ah, y se me olvidaba algo muy importante. La batería, en cuanto a carga, es absolutamente rapidísima con su cargador oficial. Y es que estamos con tecnología Dash Charge, en el cual el calor realmente se acumula en el cargador y no en el móvil. Haciendo que el móvil nunca vaya a ser afectado por el sobrecalentamiento a la hora de la carga, ni haberse afectado en ese ámbito. En cambio, lo único que podría en algún momento estropearse sería el cargador. Y esto es muy bueno y satisfactorio para el móvil. Y no solo eso, es que la carga es la más rápida del mercado. Estamos diciendo que básicamente en una hora tienes el móvil cargado. Es de verdad que hasta que no lo pruebas no te lo crees, porque otros móviles y otras compañías ya nos han prometido eso y no llegaba. De hecho, te subías a la hora y media, dos horas, este en nada ya tienes el móvil cargado. Y es de locura, o sea, es una de las cosas más a valorar en este móvil. Y aquí está el miollo de la cuestión. Es inevitable pensar, ¿qué has hecho? ¿Le has disminuido el rendimiento o algo para que dé más horas de batería? Y no van por ahí los tiros. En las últimas capturas de pantalla sí que optimicé un poco el teléfono, obviamente. Rollo de que en Telegram le puse un fondo negro. Lo que es el sistema le he puesto un tema negro. Vamos, he optimizado ciertas cosas que no afectan al rendimiento exactamente, pero que sí que se nota un pelín mejora de batería. Aún así, como habéis podido ver, habían capturas de pantalla con fondo blanco que ahí no había optimizado absolutamente nada y seguía dando unos resultados muy buenos. Me quité notificaciones, algunas de ciertas apps que notifican demasiado, pero obviamente dejé manteniendo Telegram, WhatsApp, Wallapop. Vamos, que no le he hecho una optimización tan hardcore como hacen algunos para hacer consumos de pantalla exorbitados. Exorbitados, para nada. Tengo que decir que es inevitable pensar que ha afectado al rendimiento para poder mejorar en batería, pero no es así, no he tocado absolutamente nada para el rendimiento y tenemos que decir que la multitarea es absolutamente brutal. Como podéis ver, acabo de abrir otra vez YouTube y sigue abierto YouTube desde la otra vez que estábamos viendo el vídeo. Tengo Instagram aún abierto, no sé desde cuándo. Tengo Netflix abierto también. Tengo Aliexpress abierto aún. Amazon abierto aún. Vamos, como podéis ver es que la velocidad es pasmosa. De hecho, acabo de abrir Tapatalk, no sé desde cuándo, y tengo abierto aún el foro de HTC Mania por donde lo había dejado. Quiero decir, la multitarea es absolutamente brutal. Y es que cualquier app la abre a una velocidad pasmosa. Y vamos, tiene un rendimiento excepcional. Y eso que tengo que decir, que es que estoy realmente lejos del Wi-Fi y que, por ejemplo, en el S8, desde luego, no podría estar haciendo estas cosas como, por ejemplo, instalando el Clash Royale. El alcance Wi-Fi de este móvil realmente es muy bueno. Pero es que, aparte, pues como podéis ver, no me está dando ningún tipo de problema el estar lejos del Wi-Fi para poder abrir cualquier cosa que ya está más en la multitarea. Mirad si tengo cosas en la multitarea, qué barbaridad. Lo borramos todo y, por ejemplo, si abriéramos Aliexpress, pese a que estoy lejos del Wi-Fi, lo abre realmente rápido. Amazon. Netflix. Como podéis ver, es de locura. Es una locura lo rápido que va este móvil. Tengo interés en ver cómo serán móviles más rápidos que este, porque realmente no creo que existan. Ya lo pensaba en el OnePlus 5. Pero es que con el 5T es básicamente el mismo rendimiento y, vamos, un móvil que mejora en ciertos aspectos. Pero, vamos, que no he tenido ningún móvil ni de gama alta que vaya tan rápidos que estos últimos OnePlus 5 y OnePlus 5T. Estamos ante el mejor lector facial, bueno, los mejores lectores de desbloqueo, ya sea facial o de huellas, del mercado. Absolutamente del mercado. Y me chirría. Me chirría porque es que hay gente diciéndome en la comparativa del Huawei Mate 10 contra OnePlus 5T que es que hay truco. Porque es que la pantalla estaba bloqueada antes de poner yo la cara. Venga, por favor, ¿eh? O sea, mirad esto. Venga, por favor. O sea, es el mejor lector que hay. No le busquéis excusas porque tengáis el Huawei Mate 10 o otro dispositivo. Lo siento. Os barre a todos. Ahora seguramente os estaré enseñando algunas fotos. Sinceramente, y ahora la verdad es que no sé qué fotos os estaré poniendo ya que van a ser de las anteriores reviews que he realizado. Pero tengo que decir que tanto en el OnePlus 5 como en el OnePlus 5T he sacado fotos a plena luz del día que me han parecido francamente mejores que otras gamas altas de los cuales decimos que tienen la mejor cámara de fotos. Y es cierto, lo tienen, lo tienen porque es que aunque el OnePlus 5 y 5T, es que os lo digo, a plena luz del día ha sacado unas fotos súper increíbles y mucho mejores incluso que otros dispositivos. Pero tengo que decir que en cuanto le falta un poco de luz, la cámara del OnePlus se va un poco más al traste. Y eso no pasa en los otros gamas altas. Ahora bien, pues eso tienes que valorarlo tú. Una cámara de día es muy, 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 muy buena. En cambio, en cuanto falta un poco de luz, no tanto. Pero sí que tengo que decir que el OnePlus 5T saca mucho pecho en cuanto a grabación en 4K. Ya que la estabilización es realmente muy buena y superior a la de estos gamas altas. Entonces, ahí nos ponemos en entredicho porque al fin y al cabo estamos diciendo que la mejor cámara es la de los gamas altas tradicionales. Pero aquí tenemos una grabación en 4K que debería de importar muchísimo dentro del apartado de cámara de fotos que no estamos valorando. Grabación en 4K con el OnePlus 5T. Grabación en 4K con el OnePlus 5T. 30 FPS. A modo de resumen, tenemos un móvil Snapdragon 835, 6 GB de RAM, 64 de almacenamiento, pantalla AMOLED fabricada por Samsung, un desbloqueo facial que es absolutamente instantáneo. Esto me da la vida, ¿eh? Además, el lector de huellas... Súper bueno también. Tenemos 3.300 mAh de batería que se nos podrían parecer un poco cortos en 6 pulgadas, pero está lejos de ser así. Es una batería acojonante. Es muy, muy buena. Y bueno, tenemos que recordar Android puro. Todo esto, en su conjunto, con su cámara doble, que es muy buena, con estabilización en 4K, muy buena, pese a no tener un estabilizador, digamos, en chasis, que viene todo por software, básicamente. Y puntillitas, cosas un pelín más mundanas, pero que molan. Por ello, el alert slider, que me parece bastante identificativo y es muy cómodo. Por ejemplo, vas al cine o lo que sea, lo pones en no molestar o en silencio y listo. O, vamos, cosas como el alcance Wi-Fi, que es que me llega a la habitación de matrimonio y el S8 no me llega. Vamos, es una serie de cositas que va sumando, va sumando y la verdad es que se hacen muy agradables. La verdad es que es un móvil 10. Me sale muy mal quitarmelo de encima porque lo voy a vender y me encanta, el móvil me encanta. Pero bueno, supongo que tengo que seguir probando, es lo que hay. No descarto volver alguna vez a este móvil porque es que me ha encantado. Creo que es el mejor móvil, ya no solo por 500 euros, que los vale sobradamente, de hecho es una compra totalmente segura, sino que realmente creo que es un móvil que es mejor que cualquier otro de los móviles del mercado. Y me explico, no tendremos la mejor cámara del mercado, pero es que, ¿qué necesidad hay? Y me explico, estamos catalogando los móviles únicamente por la cámara de fotos. Y me refiero, sí, este no tiene la mejor cámara del mercado, aunque tengamos una certificación 4K que es de la leche, pero tenemos el mejor reconocimiento del mercado, ya sea facial y lector de huellas. Tenemos una pantalla con unos ángulos de visión muy, muy buenos. Tenemos una batería increíble. He llegado a ver a gente que no cataloga este OnePlus 5T contra las otras gamas altas tradicionales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene la absoluta mejor cámara del mercado. El Note 8, por ejemplo, no tiene el mejor desbloqueo del mercado, pero ni de gama media ni de gama baja. He visto gamas bajas con mejor desbloqueo que el Note 8. De hecho, batería, este se come en batería a casi todas las gamas altas del mercado. ¿De veras me vas a decir que es muchísimo mejor dispositivo el Note 8, el Pixel 2 XL, el Huawei Mate 10, que este OnePlus 5T solo por la cámara de fotos? Venga, por favor. Y por el precio. Venga, hasta luego.